¡Sáqueme de acá, por favor! Respira, 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 vamos. Adelante para el comandante inciente. Rodolfo, te habla, FNAP1, FNAP1, Magallanes. Hicimos todas las gestiones, pero la ventana en este helicóptero no puede venir. ¡Ahhh! ¡Ay, weón! Porque no sabía para dónde iba. ¿Saben el porcentaje de no registros que hay? Por cada uno de estos hay nueve que se callan. Responsabilidad civil. Todo este proceso administrativo debió haberse hecho anoche. Con lo que tiene, con la información que tiene, con la que tiene. Orientación terrestre. ¿Los invitaciones? El auxilio ¿El auxilio? Dale más, dale, sigue, sigue, ya, dale más correo Cada secreto tiene que tener sus puntos de interés ¿Eso es mejor perfecto? Acá ¿Dónde viene el equipo 1? ¿Ya? ¿Los robots? Ya, 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 ya. Es el último de México ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.